Cádiz Oye Marita Te decía que, oyéndote, oyéndote hablar pues no me convences Óyeme, tú tienes que ser más explícito con las mujeres Sí porque mi popularidad con las mujeres ha bajado No, todo el tiempo ha estado abajo No, 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 que te hagan Que te la baje, antes Oye, antes me llamaba de vez en cuando, me llamaba Ingrid y ya dejó de llamarme, algo está pasando, entonces yo veo que está bajando mi popularidad y quiero saber por qué ustedes son expertos en eso. Explícame, ¿qué tú le dices más o menos a las mujeres? Bueno, por ejemplo, yo le digo así, cosa bonita, yo le digo, mira cómo va esa estrella caminando a medio lado, así parecen mis ojos cuando estoy enamorado. Es un adefenso. ¿Cómo así? Por favor. Eso es lo que le gusta a ustedes. Eso es, mira mis ojos. Así. Que contemplan tu belleza. Mira mis ojos. Yo tengo que decirte esto así. Así es. Mira mis ojos. Así. Te voy a bajar. Dime, ponte para acá. Sí, tú me dices a mí. Hazte de cuenta que yo soy más o menos. La dama. Sí. Ingrid, más o menos. Mi negra. Mi negra. Ingrid no es negra. Bueno, eso es parte de amor. Bueno, ok. Amor, mira mis ojos. Cuando te tengo cerca, te siento más y más. Y cuando no te veo, se extraño. Más apasionado, más apasionado. Pero qué linda boca tiene. Sí. Qué lindo estojo. Qué lindo. Abrázame, por favor. Así es. ¿Quién lo va a abrazar, buen pajarito? Buen pajarito. Se está acabando el mundo, Benito. Lloviendo. Por eso es que anda en vaguada. Un enano paja en medio día. Para afuera, para afuera. Sí, bien. Para afuera. Vá ese pavarito, pajarito. No es lo que tú estás pensando. No es lo que usted está pensando. Y usted dice que sufre de azúcar, pero para estar enamorándose de nada, no lo sé de azúcar. Bien, 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 bien. Le estaba dando una clase de cómo se enamoran las mujeres. ¿La mujer? Dándole al pobre nano para después darle pechuga. No, 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 porque él me está enseñando cómo es. Bueno, nada, tú sabes decir macho macho. Ay, medianos. Bueno, seguimos la clase. Por eso tengo tres hijos, usted lo sabe. Antes de. Y el soy Jancar y yo vamos. Eh. Nos vemos. Pero no, pero no, esa gente, ¿qué es lo que pasa? Guau. Ah, vea, ellos, ellos. Guau, machuca, lo que usted ha llegado. La pobreza no lleva a un hombre a tal contento. Pero, ¿qué está pasando? No, machuca. Sí, machuca, todo el mundo lo vio. Sí, machuca, todo el mundo lo vio. Oye, yo me lo que le voy a decir. Tampoco usted puede hablar. Tampoco usted no puede hablar porque yo estoy claro con usted. A usted yo le he visto con mis propios ojos saliendo con pajar. Sí, mire, mire. Eso era cuadrando un show con Harry. Usted confunde las cosas. Tengo un coco. No, es mentira. Y quiero decirle algo. Oye, como dijo Mautetún. ¿Verdad? Mautetún. El que no investiga no tiene derecho a la parada. Oh, fresco, mire. Sálganme a los medios de comunicación. Usted le hace daño a la tribusión dominicana. Animal, lo primero que es Mautetún, no es Mautetún, que es Mautetún. Y el que no investiga no tiene derecho a opinar ni a las palabras. Mire, usted lo que tiene derecho a callarse la boca y sepa valiente, payato. ¿Cómo que le llaman al tipo? Mautetún. ¿Qué fue que usted dijo? Bueno, sea Mautetún, sea Felipeña, sea la Tata, como quiera usted es un pájaro. Porque yo le he visto en mis propios ojos. ¿Qué quiere? Mire, no, no, yo no le doy con esta mano de rulo porque usted es muy pequeño. Respeta, por favor. Y el que me diga mucho, el que me diga mucho, cae preso. Mire, mire, ya usted hasta me subió, mire, me subió la prisión. Déjeme hacer un juguito. No, porque usted tiene que llegar a bien. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Y entonces? Ajá, tú sabes. Oye, no podemos, no podemos. Tú sabes que yo no tengo tiempo para eso. Sí, yo sé. Y además tú sabes que yo no soy ningún psicólogo o nada. No, 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 esto es algo que tú... Pero tú estás relajando conmigo, con mi trabajo. Es que me tiene alto porque le pongo esos 10 mil pesos y yo no lo tengo. ¿Cómo tú crees de esta manera? Que no se vende nada y quiere que yo le pague 10 mil pesos y no lo tengo. Está bien, mire, mire lo que vamos a hacer. No hay problema, cuenta conmigo. Yo lo que voy a venir aquí cuando él esté diciendo de que tú estás loco, de que tú tienes un problema psicológico que te puede hacer mucho daño y cuando viene a ver tú paren loco. ¿Y tú crees que se hace pasa así? Pero claro. Hazte pasar como que tú eres, ¿cómo te digo? O sea, un tipo esquizofrénico. ¿Esquizofrénico? Exacto. O sea, que no tengo frenos al cruzar. Así no, mire, así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Tenemos competencia en marcha, así no, ¿eh? Está bien, sí, 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 ok. Bueno, pues ya usted sabe. Ey, trato esto. Cuenta conmigo, muchacho. Muy bien, ¿no? Ah, mire usted, media luz. Ahí nos estaban llamando de la oficina de mía de que pasele una entrevista. ¿Dónde está usted? ¡Ah! ¡Ay! Ya que usted se fue para esa banda, mis 10 mil pesos que me deben. Sí, yo voy para que suerte. Para no darle con estas aguas, quiero mis 10 mil pesos, quiero mis 10 mil pesos. Tú vas cayendo, son tus paisajes. Oye, chicos, estoy bien contenta, estoy alegre, hacerle que volar. Yo como que veo la cubana más grande hoy. Sí, lo que pasa fue que... ¡Ah, eso, tato! Tú sabes que no me puedo dejar caer porque tengo unos pretendientes. Cubana, yo he venido analizando en estas últimas lluvias que están cayendo, que tú estás sola, yo estoy solo, tú estás en una segunda, yo en una primera. Chequeé la historia de cómo Máximo Gómez luchó por la independencia de tu país de Cuba. Cómo José Martí se unió a esto. Es como el Che Guevara no salía de aquí, de Lomina y de Villaduarte. Tú estabas muy chiquita, tú entabas esa historia. Entonces, cubana, ¿por qué no unimos tu corazón y el mío? Que yo te doy una china, tú me das un beso. Que yo te doy unos rulos, tú me das... ¡Eh! Tú eres cubana, otro beso. Oye, chicos, en vez de en verdad, con esa palabra, esa escultura, tú me llegaste al corazón. Y te voy a llegar a... ¿Por qué tú crees que Celia decía azúcar? Porque aquí hay mucho ingenio. Siempre hemos estado unidos Cuba y Santo Domingo. Oye, me he venido, en vez de en verdad, tú me abriste el corazón. Y eso, te abro lo que tú no te imaginas, si una puerta se te queda trancada por el llavín. Tú me puedes abrir, tú me puedes abrir. Cubana, cállese, que estás hablando de dos países grandes. Coge lo que tú quieras. Ah, pero me cogiste los cocos primero, ¿y por qué tú cogiste los cocos primero, cubana? Porque estoy necesitando... Para que haga un sancocho. Oye... Cuba, tenga limón, porque le corta la guapa al pollo. ¡Ay! Oye, échame, échame, traigo ahí. Oye, lo que vamos a hacer. Dime, cubana. De verdad, en verdad, tú así me pusiste nostálgica, me pusiste melancólica. Yo voy a hacer un cardito. Un sancocho. Voy a hacer un sancochito, llevo aquí los víveres. Está bien. Si faltan más víveres, tú tienes víveres ahí también. Muchacha, si te falta víveres, llámame. Esto es nada más para... Yo te llamo. Llámame. Te llamo de Chalene Quizamón o te llamo por teléfono. Cualquiera de los dos, pero llámame por el tema de él. Te voy a llamar. Está bien. Por favor, ¿tú sabes qué va a hacer falta para el cardito? ¿Qué va a hacer? Va a hacer falta la carne. No te preocupes, yo busco eso. Tú me llevas una carnita, un arquito. Yo busco eso. Te voy a... ¿Cómo quieres que te espere? Como tú sabes. Espérame, mírame. Que Fidel me mire desde que yo llegue. Ay, perdón. ¿No me entiendes? Se quitó la barba, pero... Está bien, está bien, está bien. Déjalo ahí, cubana. Cuba, ya tú sabes. Espérame a mí, que él no hace nada. Llévame la carne. Está bien, yo te la consigo. Yo te la consejo. Por favor. Algún día será. Algún día será. Algún día será. Azar a show. Bueno, que está... Puede estar el día soleado y desde que llega el show comienza a llover. Y hay que devolver el avance. La china. Mamá, mamá. ¿Acá cómo está la china? Bien, hablo usted con el mundo, que yo no estoy hablando de la china. La china. La china. ¿Acá no se está barato, se está 10 pesos? No, es 15 pesos. Porque a mí no me interesan los de ella tampoco. Buscame a mí 10 mil pesos. Yo te lo voy a pagar. Muy, muy, ¿qué? Mira acá, muy, ¿qué es lo que te pasa? Que te veo como tanto. Ay, sí. Está muy triste. ¿Y qué te pasa? Ah, ¿tú le sacaste los pies a tu novia? Ah, mamá. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué fue? Papá. Ah, porque era un cuero malo. Se me va a ir aquí del negocio. No, yo voy a ir para el hombre. ¿Y entonces? ¿Cuándo es que yo voy? Ah, ¿que te vas a meter a paro también? No, no, así no. Es gay, muy. Sí, no. ¿Te ves que todo lo que es? Págueme mis 10 mil pesos. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, señor? ¿Cómo está? Fíjense, yo soy psiquiatra. Ay, ¿cuántos locos hay en la calle? Sí. Ay, no, no, no. Oígame, eso está que da pena. Que resulta que hemos investigado al joven que está aquí porque le hicimos un estudio. Y hemos determinado de que él está medio... Mire, 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 eso es un problema que él tiene. ¡Falte a la derecha! Eso es un problema que él tiene. ¿Y qué es eso? Perdón, ¿qué es usted? Un amé. Un amé. ¿Usted ha visto un amé de ese tamaño? Un amecito. Un amecito. Un amé mamaito, sí. ¡Aló! ¡Pelón, pelón, pelón! ¡Pelón! ¡Aló! ¡Ay, le cogió a su loco hecho cholo! ¡Ay! Perdón, ¿qué es usted? El personaje de William. ¡Aló! ¡Oiga! ¡Está grave! ¡Está loco, está loco! Mire, es porque él me debe de 10 mil pesos. Bueno, no sé. Ya lo perdí porque a un loco no sale por el favor. Sí, 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 lo perdió porque... Y ahora... Perdón, ¿qué se crea usted ahora? Un pollo. ¿Qué es lo que se cree? Un pollo. Oiga, eso va a pena. ¿Qué se cree? Un pollo. ¿Qué es un pollo? ¡Cubana! ¿Qué es un pollo? Sí. ¡Hay un pollo! ¡Cubana, ve acá! ¿Qué es lo que te hacía falta para el sancocho? La carne. ¡Te conseguí un pollo! ¡Váte relajando! ¡A ver la sancocho! 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 ¡Gracias!